Ya, a mí nadie me comprende, ya no puedo más y tengo que confesar mis problemas. Ya todos nosotros estamos enterados de que la situación actual, económicamente hablando, pues no está del todo bien. Y es que estos problemitas literalmente le pueden llegar a cualquier persona. Y en este caso, gracias a problemas económicos, Laura Flores no va a regresar a Televisa. Entérate en este video, ¿por qué? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Laura Flores ha tenido un drástico cambio de carrera. Es normal entre los actores y actrices que de un momento a otro ellos decidan no participar más en televisión para, no sé, moverse al teatro, hacer una que otra película, pero a final de cuentas todo está entrelazado. Pero en el caso de Laura Flores, su cambio sí que fue más allá. Y es que durante este aislamiento, ella quiso abrir su propia estética canina, la cual déjenme decirles que la hace ver mucho más feliz que su trabajo como actriz, por lo que muchas personas mencionan que Chance y ella ya no regresa a Televisa. En una entrevista con la revista TV Notas, Laura Flores reveló que desde febrero del año pasado, ella comenzó sus estudios en peluquería canina, por lo cual aprovechó este aislamiento para abrir una pequeña estética canina en su propio garage de su casa en Miami. Justamente en la entrevista ella mencionó, Sí me va bien, hasta podría dejar mi carrera como actriz. Me encanta tener una vida alterna en mi vida personal, en la cual no soy artista, y me pueden ver como una persona más con todas las ganas de trabajar todos los días. Conocida principalmente por ser actriz de Televisa, Laura Flores reveló que ha trabajado en su nueva carrera desde hace un tiempo, y que incluso ya tenía un local en Miami para su estética canina. Lamentablemente, pues por estos tiempos la tuvo que cerrar, pero ella no se quiso rendir y habilitó su casa para continuar con el negocio. Sobre esto Laura mencionó, Mi esposo fue quien me adaptó todo. Puso el aire acondicionado, iluminación, mesas, una tina y secadoras especiales para los perros. Tras ambientar su garage como estética canina, Laura Flores reveló que su negocio ha tenido éxito poco a poco, principalmente con el aislamiento, ya que ella sigue teniendo más y más clientes. Pero ojo, siempre siguiendo las medidas sanitarias que son necesarias. Sobre esto la actriz mencionó, Mientras yo hago el corte, mis clientes me pueden estar viendo por videollamada, para que vean lo limpio que está el lugar, y para que también vean y estén seguros de que yo trato a sus mascotas como si fueran mías. En definitiva, yo creo que Laura Flores en estos momentos la está pasando increíble. Yo no he conocido a una sola persona que tenga mascotas, que no se la pase bien, que los disfrute, que se divierta o se entretenga con ellos. De verdad, como que si tú tienes un perrito, ya definitivamente tienes que ser una persona feliz. Los perros te contagian una felicidad extrema. Y estoy segura que a Laura, al convivir con tantos perritos, su alegría ha de estar desbordándose de su cuerpo. Laura Flores también confesó, que obviamente no se gana lo mismo con la estética canina que como actriz, pero que de todas maneras, ella se siente muy satisfecha. Además de que mantiene un ingreso durante ese aislamiento. Mencionando la frase, Los actores no son millonarios. Y es que justamente en estos días, Laura Flores compartió a través de sus redes sociales, un video en el cual muestra a dos perritos en estado deplorable. En este video, ella escribió, En mi spa canino, hoy tuve la fuerte experiencia de atender a un Yorkie en condiciones indescriptibles. En el video, cuando Laura muestra al cachorrito, el pobrecito, a pesar de que se ve pues feliz, Laura menciona que está sufriendo. Y es ahí cuando muestra sus patitas, en las cuales se pueden ver las uñas bastante largas. El pelito se le ve todo sucio y alborotado. Laura justamente menciona que tiene a ese y a otro cachorro en las mismas condiciones deplorables. Mencionando que ella no puede creer cómo las personas pueden dejar a sus perros así. Cuando muestra al otro cachorro, ese sí yo me quedé sin palabras. Esta raza de perritos es bastante conocida porque sí tienen el pelo un poquito más larguito de lo normal. Y es cuando la gente les arregla su pelito hasta poniéndoles moñitos. Pero la verdad, la condición de estos dos pobres cachorros es indignante. Ambas mascotas están en un pésimo estado físico. Y completa y visiblemente enojada, Laura explicó que va a reportar ese caso a las autoridades. Al final de su video, la cantante mostró cómo quedó el cachorrito después de que ella lo atendió. Y vaya que es una gran diferencia. Yo no sé ustedes, pero si al menos yo tuviera un perrito, a mí me encantaría que lo atendiera Laura Flores. Se ve que hace su trabajo con mucho gusto y lo disfruta demasiado. Ahí es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo vale la pena. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a hacer hoy las cosas algo diferentes. Déjame aquí abajo en los comentarios una foto de tu perrito para que lo puedas presumir en redes sociales. Recuerda que si estás viendo este video en Facebook, es súper fácil mantenerte al pendiente de todas las noticias. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Y si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye.